Tras los acontecimientos suscitados en Culiacán, Sinaloa, donde fue tomada la ciudad por el crimen organizado, para la liberación de Ovidio Guzmán, no es más que el reflejo de un operativo mal planeado que al final de cuentas proyectó una pésima imagen de México ante el mundo entero, señaló Cecilio Campos, presidente del Partido de la Revolución Democrática de Gómez Palacio. De entrada sería conveniente que se sancionara a los funcionarios o jefes policíacos o militares que elaboraban tan mal esa operación que puso en ridículo al país, en todo el mundo, algo nunca visto. La delincuencia tuvo mayor capacidad de organización y de reacción, tomó acceso a aeropuertos, a las principales avenidas, tomó rehenes. El líder del Partido del Sol reclamó que la bandera de amor y paz que levantó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es la solución para detener la violencia, por el contrario aseguró que solo exhibe las grandes fallas en materia de seguridad pública, lo que puede abrir una caja de Pandora. El hecho de que a los delincuentes les haya funcionado la estrategia de terror y que las autoridades hayan cedido, quizá obligadas por las circunstancias, efectivamente estaban en riesgo muchas vidas, puede abrir la puerta a que otros grupos quieran utilizar estas mismas tácticas. Cuando empezamos a ceder a esas tácticas, la violencia no se reduce, a lo mejor en ese momento se evitan pérdidas humanas o se evita un saldo negativo, pero a la postre el resultado es peor. Por lo que declaró que los mexicanos nos encontramos en estado de indefensión, ante ello puntualizó que urge que el gobierno federal asuma los retos que tiene por delante en materia de seguridad nacional. Grisel Danguiano, Meganoticias.